Bueno, un saludo a todos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en el pabellón de Amazonía Forever y Octa para hablar de un tema que para el Banco Interamericano de Desarrollo ha sido relevante en los últimos años como mecanismo para movilizar recursos de financiamiento de naturaleza. Hoy en el panel les acompaña Lina Barbosa, yo soy especialista en biodiversidad del Banco Interamericano de Desarrollo y conmigo está Vanessa García, ella es desarrolladora de negocios de terrazos, una de las empresas pioneras en Colombia de implementar bancos de hábitat en el país y créditos de biodiversidad. También está con nosotros Jesús Valverde, que es especialista en financiamiento ambiental del Ministerio de Ambiente de Perú y Lucas Buitrago, que es coordinador ambiental y de financiamiento de WCS. Entonces en la sesión de hoy vamos a estar discutiendo precisamente cuáles han sido los aprendizajes de la implementación de bancos de hábitat a través de los últimos casi 10 años. Y quisiera empezar por comentarles qué es un banco de hábitat. Un banco de hábitat en esencia es un área protegida que se convierte en un mecanismo de pago por resultados que desde sus inicios lo que buscó fue facilitar de manera eficiente la implementación de compensaciones ambientales, sobre todo para las empresas que normalmente en la práctica no cuentan con las capacidades técnicas para implementar proyectos de conservación de la biodiversidad. Entonces han sido instrumentos que se han implementado en Estados Unidos, en Australia y en Colombia. Y precisamente en Colombia, hace ya casi una década que Terrazos implementó el primer banco de hábitat donde las empresas han podido ejecutar sus compensaciones ambientales generando ganancias en biodiversidad que esencialmente lo que representan son hectáreas dentro de un banco de hábitat. Que demuestran esas contribuciones en conservación y en restauración. Nosotros desde el BID hemos venido apoyando a Colombia y a Perú en el escalamiento de este instrumento, en poder conocer cuáles son las condiciones habilitantes a nivel regulatorio, a nivel de mercado, a nivel de conocimiento y de fortalecimiento de capacidades en ambos países para poder generar inversiones direccionadas en biodiversidad. Y instituciones como Terrazos y como WCS, por ejemplo, han venido trabajando en Colombia para evidenciar el potencial que tienen los bancos de hábitat de incluso mezclarse con otros instrumentos como los instrumentos de pago por servicios ambientales o el despliegue del mercado voluntario de biodiversidad. Es decir, de poder generar bancos de hábitat comunitarios y voluntarios donde empresas que no necesariamente están obligadas a mitigar o reducir un impacto ambiental, pero que también pueden generar contribuciones y ganancias en biodiversidad. Sin más preámbulos, entonces yo quisiera darle la palabra a Vanessa para que nos cuente desde toda la experiencia que ha tenido Terrazos en los últimos 8 o 10 años, tú me corregirás, y a través de toda la implementación de bancos de hábitat en Colombia, cómo es el proceso de diseño e implementación de estos mecanismos y cuáles han sido los aprendizajes que Terrazos ha podido evidenciar durante los últimos años y cómo han reconocido ustedes cuáles son los factores mínimos para asegurar el éxito de la implementación de este mecanismo en Colombia. Gracias, Lina. Buenas tardes a todos y gracias por venir porque es una hora difícil para tener este tipo de conversaciones. Mi nombre es Vanessa, yo trabajo en Terrazos hace un tiempo, digamos estuve en la estructuración del primer banco y bueno, les voy a contar un poquito cómo son los bancos de Terrazos, cómo ha sido el proceso de bancos de hábitat en Colombia, y dar también algunos tips y lecciones aprendidas y cerrar con los aspectos mínimos que queremos tener para que un banco de hábitat sea exitoso. Básicamente los bancos de hábitat, como les decía Lina, son mecanismos de compensación ambiental. La compensación ambiental, creo que muchos de acá son colombianos, conocen la norma de compensación y conocen que hay entidades nacionales y entidades regionales que son autoridades ambientales y que estas autoridades ambientales en sus procesos de licenciamiento generan requerimientos a empresas, empresas de infraestructura, empresas petroleras, mineras, de desarrollo urbano, entre otros. Estas empresas al tener un proceso de licenciamiento adquieren un compromiso con las autoridades ambientales y ese compromiso de compensar su impacto se materializa en un plan de compensaciones. Los bancos de hábitat son la solución para las empresas de alguna manera porque ofrecen unidades de compensación a 30 años bajo una estructura financiera, legal y técnica robusta que permite que las empresas puedan cumplir sus obligaciones con la ANLA, pero además generar impactos tanto en la conservación, la restauración de ecosistemas muy relevantes, generación de empleo, entre otros. Entonces los bancos de hábitat entran a la norma y entran al mercado de compensaciones en Colombia como una oportunidad para poder hacer conservación en el largo plazo con recursos del sector privado. Y es innovador porque diferente a otros mecanismos que se usan, los bancos de hábitat permiten agregar compensaciones. Entonces la empresa A, B, C, D, E puede hacer sus compensaciones en un banco de hábitat y esto a la larga genera mayores impactos. Para la conservación y demás. Eso básicamente es un banco de hábitat. Hoy en día en Colombia hay 18 bancos de hábitat, 12 bancos de hábitat los estructura y los maneja terrazos. Y esto es, digamos, como una historia bien interesante porque eso comenzó en el 2017 con un banco de hábitat en el Meta. 700 hectáreas, mucho trabajo duro, mucha colaboración de parte del grupo BID para poder crear este mecanismo que era totalmente nuevo en Latinoamérica. pero al cabo de un par de años, ni siquiera 10 años, 8 años, tenemos 12 bancos de hábitat que suman más de 6.000 hectáreas. Y eso, digamos, para una empresa que nació siendo 3 personas es un hito relevante. ¿Qué lecciones aprendidas? Yo estaba pensando esto muy bien. ¿Qué lecciones aprendidas hay? Yo digo que la lección número uno es que no hay que tener miedo de trabajar juntos. Es decir, no hay que tener miedo de trabajar con el sector ambiental o con el sector privado. No, hay que romper un poco esas barreras imaginarias entre estos sectores porque al final todos estamos jalando para el mismo lado. Hay que tener reglas de juego claras y eso es un mensaje para los gobiernos y es desde que sepamos cómo es el licenciamiento, cuáles son los términos de ese licenciamiento, qué pueden y no pueden hacer las empresas, cómo se debe compensar, cómo se debe monitorear, eso es súper importante para poder generar un mercado alrededor de la biodiversidad o de la conservación y no sólo para bancos, sino para cualquier tipo de mecanismos. Otro tipo de lecciones que hemos tenido estos últimos años es que hay que tener una debida diligencia y hay que tener una claridad en dónde se hacen los proyectos, eso es fundamental, y vehículos financieros que permitan la mezcla de recursos privados y públicos. Eso también es bastante relevante. Por último, creo que, y esto hace parte del ADN de Terrazos, y es el conocimiento tiene que ser público y el conocimiento que se genera a través de estos mecanismos y a través de lo que vamos aprendiendo debe ser público para que logremos crecer. Y es en ese sentido que Terrazos ha venido difundiendo su trabajo con bancos y con otro tipo de mecanismos. Este conocimiento no solamente viene desde los científicos, sino también de las comunidades que hacen parte de estos lugares donde se establecen ese tipo de mecanismos. Y es por eso que Terrazos ha creído y cree en los bancos de hábitat en territorios colectivos. Y en este momento el banco de hábitat YERRECUI es el primer banco de hábitat registrado en Colombia en un territorio colectivo. Entonces, digamos que eso es un poco como las lecciones aprendidas. Y para finalizar, aspectos mínimos que se tienen que tener para que esto funcione. Normas de juego claras por parte de los reguladores, claridad en la tenencia de la tierra, una estructura legal y financiera sólida que permita que esto sea viable en el largo plazo y obviamente un involucramiento de diferentes actores que usualmente no se encuentran en estos espacios. Eso es. Gracias, Vanessa. No, sin duda los aprendizajes y lecciones que Terrazos le ha brindado tanto al sector privado como al sector público han sido claves para seguir avanzando en el escalamiento de estos mecanismos. Y entonces, pasando un poco a Jesús y el contexto de los bancos de hábitat y su desarrollo en Perú, quisiera Jesús que nos contaras un poco cómo desde el Ministerio de Ambiente en Perú ustedes están viendo este mecanismo como una oportunidad precisamente para direccionar los flujos hacia las metas que el país tiene en biodiversidad hacia la protección del capital natural de Perú. Ver ustedes qué retos y oportunidades han identificado en ese camino de empezar a implementar este mecanismo y si en efecto ya hay una iniciativa andando en marcha. Gracias. Sí, quería primero iniciar con una reflexión sobre el tema de biodiversidad considerando otros países hermanos de la región. que muchas veces el tema de somos países ricos en biodiversidad es símbolo de sacar el pecho y decir qué bien se sienten. Pero más allá de eso también hay una gran responsabilidad. Como una famosa película que todos conocemos un gran poder lleva una gran responsabilidad es exactamente lo mismo. Entonces, siendo unos países ricos en tanta biodiversidad también tenemos una gran responsabilidad. y eso sumado a que los modelos económicos a nivel del país van evolucionando es necesario que también las medidas de conservación de la biodiversidad también evolucionen. Entonces, parte de esta evolución es justamente las innovaciones en instrumentos financieros como puede ser el banco de hábitat que ya tiene un tiempo en el mercado y que también demuestra que los países vecinos en este caso Perú tienen que empezar a dar los primeros pasos para poder ser parte porque de hecho Colombia con este paso hacia adelante da un gran ejemplo a la región sobre las lecciones aprendidas que va encontrando en el camino. Y de hecho para un país como Perú que está en proceso de iniciar el desarrollo de los bancos de hábitats es sumamente rico porque la curva de aprendizaje va a ser más rápida. Entonces, la cercanía que se mencionaba antes es sumamente importante porque al final si bien nos define una línea geográfica al final lo que te pase al otro lado nos va a afectar a nosotros, a todos. Entonces, quería primero iniciar por ahí y enfocado ya a la pregunta gracias al apoyo del BID pudimos iniciar una consultoría para poder evaluar cómo podrían generarse las condiciones habilitantes en Perú para poder desarrollar el Banco de Hábitat. Entonces, parte de ese trabajo fue generar una propuesta que mucho recogía las experiencias internacionales pero sobre todo la de Colombia porque es un país vecino. Entonces, dentro de las oportunidades que podemos tener ahora es que tenemos una estrategia nacional de diversidad biológica que está pronta a publicarse donde a diferencia de las pasadas porque es una actualización el sector privado es un actor importante cosa que no se ha visto en las otras estrategias y también otros actores que dentro del ecosistema juegan un rol importante como las comunidades nativas. Entonces, tenemos esta estrategia nacional que justamente nos va a dar los lineamientos sobre todo en qué áreas de biodiversidad podríamos empezar estos pilotos porque siempre se inicia con un piloto y también tenemos otros instrumentos importantes como la hoja de ruta de finanzas verdes que es un instrumento de gestión nacional que justamente bueno, soy el encargado de impulsar esta hoja y tiene diferentes tipos de ejes para desarrollar y lo que busca es enverdecer el sistema financiero privado pero también enverdecer los instrumentos de fomento le llamamos nosotros que son públicos entonces en línea con ello vemos una gran oportunidad de desarrollo y un poco lo que recoge también este estudio es la estructura dentro de los diferentes actores que giran en torno a que se dinamice un banco de hábitats cómo podemos trasladarlo o mejor yo darle el color para que pueda calzar con las condiciones y las características que tiene el mercado peruano gracias 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 Jesús y antes de pasar a Lucas les quería comentar que los bancos de hábitat inicialmente los que se han implementado han sido sobre todo gestionados por actores privados y es por eso que es relevante cuando Vanessa mencionaba que Terrazos está implementando el primer banco de hábitat comunitario es decir gestionado y liderado por comunidades locales lo cual es muy distinto a la empresa privada cumpliendo protegiendo cierta área para mitigar sus impactos y cumplir con una obligación ambiental esto es cómo vamos más allá e incorporamos el liderazgo de las comunidades en la gestión de su territorio y bajo este contexto el BID también está trabajando con WCS en el Putumayo en la Amazonía Colombiana para también implementar un banco de hábitat liderado por comunidades campesinas trabajo que por supuesto WCS ha venido liderando y dentro de ese trabajo Lucas entonces cómo ves tú y digamos que nos puedes contar frente a los diferentes estándares emergentes que hay en el desarrollo de mercados voluntarios de biodiversidad las diferentes digamos visiones de cada estándar para proteger y mantener la integridad del mecanismo es decir de cómo los bancos de hábitat comunitarios bajo ciertos esquemas emergentes están asegurando la protección de los intereses de la comunidad del medio ambiente y entregando en efecto contribuciones positivas con naturaleza gracias primero por la invitación a todos ustedes por estar acá entonces bueno ahí le agregamos otro elemento a la ecuación que es el tema de los nuevos mercados voluntarios que estamos discutiendo y en esta COP de hecho se discutirán bastante en el cual pues adicional a los mecanismos de cumplimiento de obligaciones ambientales que con los que abrió Vanessa Lina la exposición que son para lo que primordialmente están creados los bancos de hábitat se nos abre este nuevo escenario nuevos mercados potenciales en los cuales compañías personas privadas quieren o pueden invertir en biodiversidad en la mejora de las condiciones de biodiversidad o el mantenimiento de la biodiversidad en zonas de riqueza de biodiversidad o lastimosamente también donde se han perdido es algo que está emergiendo es un mercado que todavía se está tratando de consolidar estamos en el marco de discusiones en esta COP se van a presentar también nuevos estándares nuevas formas de cómo podríamos llegar a regular organizar este mercado ¿cuál es el punto? pues es un mercado todavía en consolidación las reglas todavía no están claras hay muchos estándares que están en este momento creándose desarrollándose ya hay algunos que tienen avances pero todavía no tenemos una respuesta de cuál va a ser quizás el que va a hacer el gold standard pues de aquí en adelante en esta entre comillas industria y no tenemos mucha claridad tampoco de dónde va a estar la demanda exactamente ¿cuál va a ser la demanda? el mercado obligatorio como bien se mencionaba ya hay empresas que tienen una obligación y tienen que cumplir en ese sentido los bancos como parte de este escenario pueden tener una demanda asegurada pero en este nuevo mercado pues todavía hay unas opciones que todavía estamos viendo quién puede ser cuál puede ser la forma exacta de la demanda y eso también crea unos desafíos interesantes los créditos de biodiversidad entonces dentro de este escenario de los bancos pues coinciden bastante interesante porque muchos de los principios que mencionó Vanessa se alinean muy bien la vocación de permanecer en el tiempo en un territorio acumulando ganancias en biodiversidad asegurando que se mantengan pues es muy interesante suman los dos también la idea de que hay un mecanismo organizado que permita hacer un monitoreo sistemático de la biodiversidad de las ganancias en biodiversidad ayudan mucho y coinciden entre los dos esquemas entonces ahí hay una combinación de los dos y en ese sentido pues a través de los privados o a través de las comunidades poder tener ese orden organizar las cosas para poder tener esos resultados medibles en biodiversidad sirven muy bien para el mercado obligatorio o para el mercado voluntario entonces para redondear interesante que existan estos estándares están ayudando y pueden darle un impulso adicional a estas ganancias en biodiversidad al que los bancos pues puedan continuar brindando estos resultados y que se puedan tener una sostenibilidad financiera porque ya no son solamente las obligaciones las que los pueden financiar sino también esa demanda voluntaria que puede estar creándose en el mundo en este momento en discusiones como las que vamos a tener las decisiones que salgan de la COP pueden también impulsar esta demanda entonces en esa parte complementan muy bien los dos ejercicios continuando con el despliegue del mercado voluntario como decías Lucas de ese potencial que hay entonces hay una diferencia entre los cupos de biodiversidad y los créditos de biodiversidad que puede generar un banco de hábitat en ese sentido Vanessa ¿cómo funcionan los bancos de hábitat en el marco del mercado voluntario? ¿cuál es la diferencia entre los cupos o unidades de biodiversidad y los créditos de biodiversidad? ¿y cuáles son las barreras regulatorias de mercado y de información que deberían superarse para poder digamos desplegar el mercado voluntario desde la óptica de Terrazos y desde lo que Terrazos ha venido haciendo ya poniendo en marcha los primeros créditos de biodiversidad del país y llevándolos incluso a la digitalización tokenización cuéntanos un poco sobre eso vale super no sé si alguno acá ha oído sobre créditos de biodiversidad así como para sí bueno super genial entonces ahorita hay pues sabemos que hay muchos estándares como dice Lucas muchos protocolos que se están usando para medir o para emitir créditos de biodiversidad algunos de estos protocolos hablan de especies otros protocolos hablan de hábitat otros hablan de yo que sé otro tipo de cosas pero en realidad son muchos y todos son muy dependientes del contexto geográfico y del contexto social y socioeconómico de donde se desarrollan entonces Terrazos como empresa le apuesta a los créditos de biodiversidad como unidades transables de 10 metros cuadrados con las mismas características que vendemos nuestras unidades de compliance pero a un mercado totalmente diferente entonces los bancos de hábitat son pequeñas fábricas de unidades de biodiversidad algunas atienden al mercado obligatorio y algunas atienden al mercado voluntario ¿el mercado voluntario cuál es? básicamente todo mercado que se deriva de estos estándares que les explicaba Lucas entonces empresas que quieren ser naturaleza positiva y que han adoptado los estándares de Nature Positive empresas que pertenecen a Business for Nature y que han hecho este pledge que van a sacar ahorita en la COP de tener unos impactos positivos en biodiversidad empresas que están reportando y están haciendo disclosure de sus financial statements con TNFD empresas que se han adscrito a science based targets y que más allá de hacer lo mínimo necesario necesitan generar valor y necesitan generar ganancias en biodiversidad entonces eso digamos son algunos de los frameworks que existen hoy en día para que las empresas hagan inversiones voluntarias en biodiversidad es voluntario porque las empresas eligen hacer parte de estos marcos de referencia o de estos frameworks que se están presentando ahora hay una cosa muy fuerte y que eso digamos se lo debemos a la banca multilateral de alguna forma y es el estándar de performance 6 de la IFC entonces este estándar de alguna manera mueve a las empresas a que tengan que tener mejor no impactos pero mejores resultados en cuanto a biodiversidad entonces si una empresa por ejemplo recibe un préstamo de la banca multilateral y en su evaluación de estándares ambientales y sociales se encuentran con que la empresa puede generar algún tipo de impacto o puede o incluso su operación puede llegar a generar algún tipo de si de impacto en la biodiversidad esta empresa pues tiene obviamente que hacer las compensaciones de ley pero adicional tiene que generar lineamientos y acciones bajo el estándar 6 de la IFC entonces esto lo 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 acoge el BID Invest la CAF el Banco Mundial etcétera etcétera y todas estas organizaciones y estas empresas al final tienen que hacer inversiones adicionales que se materializan en créditos de biodiversidad entonces eso digamos es muy importante porque en este momento entre BID Invest y IFC están invirtiendo 9 billones de dólares en infraestructura agua y saneamiento y agronegocios y si sabemos que esas industrias tienen impactos en biodiversidad si esas industrias digamos invierten el 1% de todo ese portafolio en biodiversidad son 90 millones de dólares que para nosotros del sector ambiental es como muchísimo dinero ¿no? ustedes saben entonces existe un mercado que está creciendo jueves y viernes creo que va a haber unas reuniones gigantes de muchísimas empresas que pertenecen a TNFD y a este tipo de marcos y ellos van ahí a contar qué están haciendo en biodiversidad y me desvío un poco pero los créditos de biodiversidad responden a eso básicamente son también una herramienta que además de llegarle a las empresas llegan a las personas de hecho si ahorita quieren comprar un crédito de biodiversidad lo pueden hacer acá conmigo a 25 dólares el crédito y digamos que pues obviamente uno no le da tranquilidad cuando oye este tipo de cosas ¿no? como están vendiendo la biodiversidad que se está hablando ahí como sé que ese crédito no se lo están vendiendo a muchas personas y demás y es por eso que Terrazos trabaja con tecnología blockchain para asegurarnos que ese crédito no va a ser replicado no va a ser vendido dos veces además de eso KPMG que nada tiene que ver con el mundo ambiental es nuestro auditor es el auditor de nuestros créditos se aseguran que durante 30 años cumplamos con lo que le prometemos a los clientes y creo que es un mercado que nace porque es que todos los mecanismos que tenemos en este momento no son suficientes para cubrir la brecha tan grande que tenemos en biodiversidad eso solo complementando lo que Vanessa decía un poco para dimensionar el potencial que tienen los bancos de hábitat movilizar recursos para biodiversidad en Colombia el BID de la mano de Nature Services hizo un estudio del potencial que podía movilizar los bancos de hábitat en el país solo con el mercado obligatorio y de las más o menos hay compensaciones que remontan 600 mil hectáreas en el país en compensaciones ambientales lo cual equivale a un financiamiento de 6 mil millones de dólares solo compensaciones ambientales entonces de verdad que hay mucho potencial para desbloquear ese tipo de acciones de manera más eficiente como decía Vanessa ser un inicio de poder agregar diferentes compensaciones en una misma área protegida y poder escalar ese impacto pero volviendo al tema del mercado voluntario y de cómo poder articular con los diferentes actores en territorio y de cómo llevar este mecanismo a otro nivel que es el gestionado por las comunidades locales a mí me gustaría primero volver a Lucas antes de pasar por Jesús y es Lucas basándote en la experiencia que WCS está llevando en estos momentos en la Amazonía colombiana y partiendo de la diferencia que hay en tener un público como todos ustedes donde les estamos explicando un crédito de biodiversidad funciona así una unidad de biodiversidad es esto vale 25 dólares esto representa 10 hectáreas de tierra cómo llega uno a un territorio hablarle a una comunidad campesina una comunidad indígena decirle miren vamos a montar un banco de hábitat y eso después va a potenciar y le va a dar recursos cuáles han sido como las estrategias que WCS ha implementado para llegar a territorio convencer a la gente involucrarlos y sobre todo mantenerlos enganchados durante el proceso y las discusiones y qué retos hay que ustedes han identificado y que digamos qué aprendizajes deja este camino recorrido para poder involucrar a las comunidades locales bueno la búsqueda de este grial de la conservación que digo yo que es cómo hacemos que la conservación dé para vivir cómo podemos hacer que sin necesidad de dañar de impactar podamos lograr que estas comunidades tengan una ganancia una vida digna siempre ha sido una lucha grande me acuerdo hace no muchos años que un líder comunitario me decía me encanta su discurso muy interesante pero lo que yo quiero es que mi hijo estudie donde usted estudió de donde saco plata aquí en mi territorio para poder llegar al estándar de vida que usted tiene y eso es una lucha muy grande que tenemos y obviamente la idea no es igualar el estándar a lo mismo que yo viví o lo mismo que vivimos en otros países del norte por ejemplo hemos visto en el número de comunidades acá mostrándonos que se puede vivir de otras formas también pero lo cierto es que se necesitan unos medios de vida básicos lastimosamente en nuestro país y pues creo que lo compartimos con muchos otros también de la región los estándares de vida en las comunidades rurales son bastante bajos y eso pues crea unos retos enormes de cómo se llega con esta lógica a explicar ¿cuál ha sido entonces el primer aprendizaje? bueno primero tengo que levantar la mano y quizás parte de lo que hemos hecho es caminar sobre lo que ya hemos andado generar confianza generar comunicación con estas comunidades no es sencillo en muchos casos los tejidos sociales en el territorio en nuestros territorios profundos en el Putumayo particularmente están cruzados por lógicas de guerra de desplazamiento de enfrentamiento en nuestro caso y pues lastimosamente también en muchos otros casos donde no está la guerra necesariamente también hay dinámicas de extractivismo y no solamente estoy pensando pues en las grandes industrias extractivas sino también en la lógica de estas abundancias que llegan que en su momento llegó el caucho y hace poco celebrábamos la vorágine aquí en Colombia una obra literaria y sacó exterminó comunidades y todas estas entradas estas entradas por búsqueda de recursos naturales en estos territorios crean también una desconfianza en las comunidades entonces aprovechamos otros espacios que nos permitieron acercarnos entender por qué estábamos allá cómo estábamos tratando de acercarnos a esto cómo podíamos estar hablando de un negocio y con toda claridad también tenemos una ventaja y es que somos una ONG entonces eso nos permite mostrar ciertas consideraciones que entiendo pueden ser un reto para otros actores que nos encanta igual que estén en el mercado pero que obviamente tienen que enfrentar con esa enfrentarse a esa condición y aquí estamos hablando también de comunidades que han sufrido lastimosamente estafas te cuento por ejemplo el tema de carbono ha llevado a muchas comunidades indígenas a estar participando en el mercado bien o mal en la Amazonía pero también un montón de estafas para muchas personas entonces nos hemos tenido que enfrentar con todos esos contextos tratar de hablar lo más claro posible ser transparentes llegar con un marco de salvaguardas muy claro en el cual el primer punto es la información que la información sea transparente para todos los actores que se puedan entender estos principios básicos que pueden ser bastante enredados y pues bueno si uno se pone a hablar de economía y de todo el modelo de negocio lo puede hacer muy sofisticado pero tenemos que ir bajando digamos hacer más claros los conceptos para que todo el mundo lo pueda entender y estas personas llevan siendo negociantes también desde hace toda la vida la verdad entonces es posible se pueden usar ejemplos mucho más cercanos a su contexto y eso nos ha permitido estar allí entrar lentamente y también empezar a explorar estos temas siempre hay un nivel de desconfianza considerable pero pues bueno los resultados también van hablando y el paso a paso la construcción con ellos de los instrumentos nosotros no llegamos con el modelo ya hecho llegamos con un borrador y les decimos aquí hay 40 cosas por discutir con ustedes bueno quizás se los asusta un poquito pero ahí vamos y vamos paso a paso construyendo con ellos que es un mecanismo de salvaguarda primero por ejemplo se explica como podría funcionar un mecanismo financiero como bien mencionaba Vanessa que es una de las cosas que tienen que existir para que ellos sean partícipes y ellos saben muchos de ellos ya conocen y han tenido mucho contacto con mercados entonces de otro tipo por supuesto pero eso ha permitido crear esos puentes y generar esa confianza para seguir hablando y lentamente ir construyendo el proceso gracias Lucas Vanessa sé que esta pregunta no te la había dicho pero pues terrazos también acabas de decir que acaban de implementar el primer banco de hábitat comunitario y quería saber si tenías algo para complementar de lo que Lucas ha dicho yo creo que la conservación tiene un llamado muy fuerte a descolonizarse y a empezar a hablar como pares y eso para nosotros es fundamental entonces nosotros no llegamos a implementar un proyecto en Azocazán Azocazán está implementando un proyecto con nosotros y ellos lideran el proyecto ellos están acá o sea si los quieren conocer ahorita los vamos a conocer y ellos son los dueños de y este proyecto no es el proyecto es parte de un portafolio de soluciones basadas en la naturaleza que tienen ellos en su territorio entonces creo que eso es como una cosa ¿no? como que bajarse un poquito de vamos a hacer proyectos en X o Y forma como lo decía Lucas por ejemplo estos proyectos de carbono que se hicieron donde la gente no sabía que se estaban haciendo ni siquiera entonces bajarse un poco de eso y empezar a hablar como pares y para que eso suceda los modelos financieros tienen que ser abiertos a la comunidad no se puede construir un modelo financiero desde la empresa privada y luego si decirle a la comunidad es que usted va a ganar esto y así fue no tiene que ser un modelo consensuado en el cual se sabe cuánto cuesta operar este proyecto se sabe cuáles pueden ser los retornos hay que hacer un modelo financiero hay que tener unas ventas de estos tebus o de estos créditos de biodiversidad entonces no es un no es un proceso digamos que se imponga desde la empresa sino es un proceso que se hace en conjunto y así como es como un matrimonio en el cual los éxitos van para los dos pero las pérdidas también entonces si nosotros no vendemos créditos de biodiversidad si Azocasa no vende créditos de biodiversidad también hay unas implicaciones en que no recibimos recursos entonces esto digamos de alguna manera alinea las expectativas de las partes ahora hay que mencionarlo y es que hay comunidades y hay organizaciones que están en otros niveles de capacidades y que ya han manejado proyectos y ya han recibido asistencia técnica tienen personería jurídica y están digamos como han dado un paso más adelante y es por eso que digamos el esfuerzo que hace la banca multilateral en hacer programas de formación de emprendimiento de cadenas de valor sostenible etcétera etcétera son tan importantes porque ayudan a los procesos de formalización de esas personas que quieren participar de estos espacios ahora una última cosa ya no hablo más es no todos los territorios son aptos para este tipo de mecanismos y no todas las comunidades y no todas las zonas se puede llenar de proyectos de carbono o de biodiversidad porque simplemente no hay un mercado y no hay por qué comercializar absolutamente todo entonces hay también que tener unas lógicas de dónde se requieren recursos públicos para mantener estas zonas y dónde el privado tiene una cabida en estos esquemas gracias gracias por tus contribuciones vanessa jesús teniendo en cuenta que bueno colombia y perú como dijiste tú son países hermanos casi que compartimos las mismas complejidades sociales ambientales y después de escuchar pues primero de entender todo el proceso que has venido acompañando desde el ministerio ambiente en esta exploración de condiciones habilitantes para escalar este mecanismo en perú y de escuchar las experiencias de lucas y de Vanessa de todos los retos y oportunidades que hay de los bancos de hábitat de conectar la oferta la demanda de poner a conversar a diferentes actores en territorios de buscar agregar inversiones en un mismo territorio como ves tú desde el Minam cuál sería en el corto plazo la actividad o el set de actividades que ustedes priorizarían para catalizar este mecanismo en perú teniendo en cuenta que obviamente hay diferencias regulatorias en ambos países y de la manera como las compensaciones y el mercado voluntario funciona o va a funcionar si justo la primera que mencionar es la regulatoria el tema de la regulación es súper importante de hecho nosotros tenemos una ley del mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos se llama Merece esa ley cumple 10 años este 2024 y justamente lo que busca es generar estos mecanismos de pago por resultados entonces en la experiencia que tenemos y bajo el alcance de la ley el tema de diversidad también podría calzar dentro de este esquema sin embargo a la fecha tenemos Mereces relacionados a recursos hídricos más que diversidad y de hecho estas experiencias y las experiencias de los otros países de la región nos ayudan un poco más para ver cómo podríamos desarrollar el tema de bancos de hábitat pero también este marco regulatorio que ya tiene 10 años podremos usarlo también para poder conservar la biodiversidad entonces en un punto sería el tema regulatorio el otro tema que es súper relevante es el tema de la gobernanza el tema de cómo se va a generar el mecanismo de coordinación y aprobación entre los diferentes actores porque de hecho hemos tenido varias reuniones con diferentes actores públicos privados o organismos de cooperación ONGs porque hay mucho interés hay mucho interés en desarrollar eso en Perú hay gran potencial pero justamente lo que estamos buscando y agradecemos nuevamente el apoyo del BID es ese acompañamiento para poder ok la propuesta cómo podemos materializarla en un piloto concreto entonces ahí tenemos varias autoridades de hecho el gobierno británico también ha generado unos espacios de conversación muy interesantes para cómo en conjunto podemos construirlo porque de hecho nosotros como ministerio no queremos poner el documento y tiene que hacerlo así como trabajamos nosotros siempre es conversado tanto con el sector público y privado porque de esa forma se va a generar un instrumento sobre todo aplicable entonces nosotros estamos un poco apuntando a eso en el corto plazo y de hecho en el mediano a largo plazo un componente importante que también se vincula a lo que mencionaba al comienzo de cómo evoluciona el sector es el tema de la tecnología que me parece increíble que ya en Terrazos incluye el tema de blockchain es algo que es súper el blockchain es una herramienta súper potente y bien 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 multifacética entonces incluir ya el sistema de blockchains en esos instrumentos financieros también es sumamente importante y también consideramos el tema de la tecnología muy fuerte también aprovecho para comentarles que adicional a lo que comento como ministerio tenemos varias iniciativas relacionadas a biodiversidad con el apoyo del BID también hemos desarrollado un programa de financiamiento para bionegocios en la Amazonía con apoyo de la cooperación alemana hemos podido desarrollar un programa de alistamiento que se refiere a una preparación en capacitación para empresas para que puedan acceder a inversión de impacto con un enfoque muy fuerte en biodiversidad y si es que quieren saber más información sobre esos temas los invito el jueves a las 6 y 15 en el pabellón Perú donde vamos a poder tocar esos temas más a profundidad gracias fue una pausa comercial gracias Jesús yo creo que más allá de hacer como un wrap up de las conclusiones de cuáles son los desafíos y ustedes ya creo que a través de nuestros tres panelistas les quedaron claras cuáles eran las oportunidades de este instrumento más bien a mí me causa o me queda una tarea desde el BID y es como nosotros podemos seguir apoyando esto de manera que podamos garantizar la trazabilidad de este instrumento y de las inversiones que se logran con este tipo de instrumentos porque Vanessa y Lucas nos hablaban de mercado voluntario de biodiversidad de unidades de biodiversidad y de créditos de biodiversidad pero como podemos nosotros desde la banca apoyar el sector público para que precisamente se structuren registros unificados que permitan la trazabilidad de estas inversiones como lo que estamos haciendo no genera una doble contabilidad como lo que estamos haciendo realmente está generando ganancias en biodiversidad está mejorando la vida de las comunidades locales que hoy en día van a empezar a gestionar este tipo de instrumentos entonces agradecerles un montón a nuestros panelistas por las experiencias compartidas y dejo estos últimos cinco minutos por si la audiencia que gracias por aguantar con nosotros la hora del almuerzo pueda tener Hola María Cecilia Pertud de Fair Carbon nosotros trabajamos en temas de carbono azul y quería simplemente como saber la opinión de ustedes en los próximos retos para unir estos dos mundos para unir créditos de carbono azul nosotros nos enfocamos en manglares y bueno créditos de biodiversidad y uno de los temas que mencionaron es la tenencia de tierras y ese es uno de los problemas o de las cosas más claves cuando tú estás formulando o hablando de proyectos de créditos de carbono azul entonces compartimos ese reto y compartimos el reto de que se necesita un registro en los países para verificar que no estemos violando digamos los principios de créditos de alta integridad entonces quería saber la opinión de ustedes en cómo puede cuáles son los retos para unir esos dos tipos de créditos y si tienen alguna experiencia que se venga por parte de sus organizaciones hay como varias cosas entonces nosotros desde terrazos sabemos que los créditos de carbono hechos con proyectos de carbono bien hechos pues tienen unas ganancias en biodiversidad pueden generar ganancias en biodiversidad y viceversa un crédito de biodiversidad nosotros como organización contabilizamos el carbono que se mantiene o se captura o lo que sea a través de ese crédito mañana a las 11 hay un panel sobre High Integrity Biodiversity Credits y es súper relevante que esto se sepa porque lo que recomiendan estos estándares es no hacer stacking es decir no vender un crédito biodiversidad y un crédito de carbono encima eso no se recomienda digamos desde las buenas prácticas que están desarrollando diferentes organizaciones no lo dice terrazos lo dice digamos un panel de expertos en estos temas y digamos el ejemplo es muy concreto un proyecto de carbono maximiza sus beneficios es en acciones que no necesariamente le suman a la biodiversidad un proyecto de carbono que hace muchísima plata de pronto siembra miles de hectáreas de marañón encima de sabanas naturales o siembra eucaliptos en la amazonía o tarará y este tipo de cosas pues no le suman como tal a los propósitos que tiene un crédito de biodiversidad entonces eso digamos que nosotros no lo vemos uno encima del otro pero si en una convivencia uno al lado del otro como totalmente viable porque son complementarios siempre y cuando los créditos de carbono se están desarrollando con estándares pues como con estas consideraciones ahora en áreas marino-costeras hay unos estándares de créditos de biodiversidad y si quieres podemos hablar después sobre eso porque no lo estamos haciendo nosotros conocemos quien lo está haciendo y es una oportunidad gigante ahora en Colombia no tenemos compensaciones de ecosistemas marino-costeros o dulceacuícolas y ahí digamos hay una gran deuda de parte de todos hacia estos ecosistemas entonces eso es como lo vemos nosotros Sí ahí quizás bueno lo que menciona Vanessa pues el primer punto fuerte es el de la adicionalidad que creo que pues todos los que hemos estado en este tema hablando de pues conociendo el tema de carbono y ahora en esto de créditos esa es la gran duda sin embargo pues hay un tema profundo que incluso nos podría llevar a hacer pensar en otro tipo de soluciones ¿a qué me refiero? como bien indica Vanessa los créditos de biodiversidad en este momento como todavía no hay un gold standard todos miden cosas diferentes algunos te van a estar midiendo áreas de hábitat de una especie que está en buen estado y eso ahí sí se te cruza directamente con el tema de carbono porque estamos hablando de los mismos bosques los mismos árboles o ecosistemas naturales en procesos de recuperación o de preservación pero hay otra cantidad de interacciones alrededor de la biodiversidad que quizás no estamos teniendo en cuenta y que son importantes por ejemplo para el caso y bueno quizás es algo que todos los que trabajamos en conservación nos enfrentamos a medida que recuperamos ecosistemas o que tratemos el esfuerzo porque estén en mejor situación o que las comunidades también estén en una situación de convivencia con la biodiversidad hay temas como los conflictos que perdón ya no les decimos conflictos la convivencia entre biodiversidad y ser humano cada vez es más complicada y desde distintos temas digamos desde el tema de mi sistema productivo sostenible mi ganadería en medio de la Amazonía que no debería estar pero ahí sigue genera ataques de felinos pero no solo eso el cacao que me representa una cantidad de recursos importantes se lo están comiendo las ardillas o los tucanes que les encanta o los micos que les encanta sacar el musílago del cacao y cada vez se generan más conflictos gestionar esos conflictos por ejemplo es un reto enorme en todos los territorios es un tema que se genera está asociado con un mejor en biodiversidad pero no hay respuesta todavía de ningún mecanismo organizado y sistematizado para eso por supuesto hay algunos casos específicos pero organizar conectar esas ganancias en biodiversidad con esas respuestas no está y quizás sean otras formas las que va a tomar también el mercado voluntario de biodiversidad para dar respuesta finalmente hay un punto también que es bien importante y mencionaba también Vanessa que las empresas están asociando sus impactos directos con los potenciar mercado de voluntario de biodiversidad pero y quizás vos que conoces del mercado de carbono si yo impacto o genero una emisión de carbono en Canadá yo la puedo compensar en la Patagonia o en un ecosistema tropical no hay problema es una tonelada de carbono es lo mismo aquí y allá pero la biodiversidad no es lo mismo aquí y allá entonces hay un punto en el cual el potencial del crecimiento del mercado de biodiversidad va a estar cruzado en esas decisiones que Vanessa mencionaba que vamos a entender que es lo compensable o lo adicional va a ser pura filantropía si yo estoy en Holanda y me caen bien los jaguares puedo financiar los jaguares en América Latina pero podría asociar una obligación de una empresa allá en Holanda con un mercado aquí en América Latina esa es una de las dudas que todavía nos quedan y pues creo que en medio de eso también la posibilidad de que se superponan o se crucen en el territorio los dos mercados pues puede diferenciar un poco ¿listo? ¿tenemos alguna otra pregunta adicional? bueno pues muchísimas gracias Lucas Jesús Vanessa por esta charla tan interesante y gracias a ustedes por asistir aplausos aplausos